Mañana tenemos un importante pleno extraordinario donde saldrán adelante dos cuestiones fundamentales para el futuro de los Palacios de Villafranca. Por un lado, llevaremos a debate el punto de urbanismo. Más concretamente, hablaremos de las parcelas del antiguo Palenque, donde vamos a llevar a cabo viviendas de protección oficial. Para esto, necesitamos la financiación para el arranque de estas obras. Se hará una inversión privada. Por supuesto, habrá más mano de obra y trabajo para el pueblo. Y se invertirá en el futuro de los jóvenes de nuestra localidad. Por otro lado, llevaremos el punto de bienestar social. Un punto muy centrado en la ayuda y el cuidado de nuestros mayores. Más concretamente, se hablará del contrato de ayuda a domicilio. Un contrato que va en cumplimiento de la ley de dependencia. Y que se hará todo lo posible para que estas personas estén lo mejor atendidas. En definitiva, dos propuestas que saldrán adelante con el mayor convencimiento del Gobierno municipal. Y, por supuesto, con los votos positivos del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Izquierda y Progreso. Y, por supuesto, con los votos positivos del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Izquierda y Progreso.